¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jaime Velázquez Aleta, soy secretario general de la sección 22 Hidalgo. Orgullosamente la represento. Mi mensaje va dirigido a toda la base trabajadora de esta sección, informándoles que en este sindicato somos todos responsables, fomentamos la unidad y queremos trabajar de la mano del gobierno federal. Nosotros estamos convencidos que con unidad todo se puede. Los 75 años de lucha que ha logrado nuestro sindicato es una manera responsable de trabajar para bien de todos nuestros trabajadores y de sus familias. De ahí que los invito a continuar de la mano, caminando juntos, transitando juntos todos los retos que están por venir. Yo estoy seguro que con unidad todo se puede.